Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries. Son luna ascendente y menos. Bueno, no se puede estar gritando mucho porque son como las una y media de la mañana pues por mi casa. Pero de corazón pues el mismo amor, el mismo cariño. Aries, esta es tu lectura del dinero, mi amor, para esta semana. Me atrasé pues bastante en estos días, pero pues aquí estoy amaneciéndome para que ustedes tengan sus videos en la semana, ¿ok? Y aunque sea pues ya llegando al ombligo de la semana. Vamos a estar empezando, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debérenme el futuro para Aries, su luna ascendente y menos. Para el dinero en este periodo. Bueno, Aries, lo primero que veo en el fondo de tu taza, mi amor, es una bolsa de dinero, una bolsa de sorpresas económicas. El universo, el cielo, los ángeles, tus ancestros, tus guías, tus muertos. La verdad es que tienen una sorpresa gigante para ti. Tú te como que te vas a ganar la lotería o vas a recibir de repente pues una ayuda económica. Perdón, o vas a estar pues acorde de todo lo que viene siendo tu vida paralelamente pues a tus sueños y a tus deseos, ¿eh? Entonces definitivamente si hay una sorpresa económica que viene pues en camino, que es una lluvia de bendiciones. Si tú trabajas para una empresa te pueden estar dando un bono, te pueden estar aumentando. Si tú trabajas pues por cuenta propia vas a conseguir clientes que te van a estar pues pagando demasiado o te van a estar haciendo algún tipo de regalo o algún tipo de donación. Si tú pues por ejemplo no tienes trabajo vas a conseguir trabajo y así sucesivamente. O sea, el universo tiene un regalo muy grande para ti. Mucha suerte con el número 11, mucha suerte con el 39 y con el 46. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con la lectura. Vamos a ver bola de cristal. Mis espíritus que no sea yo, si no ustedes por favor revelenme el futuro para Arias, el luna, son el divino en el dinero, mira Arias. Si tú te has sentido, perdón, como que tu alma sale de tu cuerpo, ¿no? Te estás volviendo loca, loco. Lo que está o sea pasando es que hay demasiadas negatividades en contra tuya. Pero la buena necesidad sea que yo veo es que hay un espíritu que te va a estar guiando hacia un tesoro por medio de sueños, por medio de intuiciones, etc. Bueno, vamos a ver en la punta de cuarzo. Yo veo que todavía estás esperando como si fuera un cambio positivo para tu economía y eso viene. Hay alguien que te trae una sorpresa o que te da un dinero. Recuerda que a veces las bendiciones económicas vienen por todo lo que es personas que de repente te dan un consejo o te dicen que inviertas en esta situación, etc. Yo ahora voy a estar empezando con el tarot. Vamos a ver. Vamos a empezar con el tarot renacendista ilustrado por Giovanni Bacetta. Vamos a ver. Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus en el dinero para este periodo. Bueno, Arias, definitivamente si tienes pareja por tu pareja te va a estar entrando un dinero. Si no tienes pareja vas a conocer a una persona que va a querer ser tu pareja y que te va a estar llenando de prosperidad. Tú vas a tener tus manos llenas de dinero en este periodo. Recuerda que estas lecturas son generales y que te puede estar acertando antes y te puede estar acertando después. Yo veo parte de todo esto que hay una persona del pasado que quisiera estar como si fuera pues volviendo contigo o te pueden estar llamando para que tú trabajes en una compañía que ya tú no trabajaste. Hay una mujer que te quiere estar cortando los caminos y habla de que tú vas a firmar un contrato, de que te deja bastante dinero. Hay una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra que va a estar como si fuera pues trayéndote esto. Hay una persona del extranjero que tiene mucha envidia hacia ti y te puede estar como si fuera pues doblegando. También pudieras estar trabajando con una persona mayor, una mujer mayor, ¿ok? O esta persona te pudiera estar como si fuera pues ayudando. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver, Aries, déjame los comentarios, mi amor, si la lectura te resuena. Déjame los comentarios, amor mío, un corazoncito verde para pues saber que te gustó la lectura. Dame like, suscríbete, únete en Instagram, familia, que ya somos más de 232 mil suscriptores. Aries, tus caminos abiertos en el amor van a estar. Y vas a conocer a personas maravillosas que te van a estar ayudando para pues el conseguir tus metas económicas. Hay un dinero que viene para ti. Tienes que tener cuidado con un cierre de caminos que te pueden estar haciendo por envidia, por ahondar o sabiendo pues de ti, de tu economía y de tu prosperidad. Vamos a ver, talotejizo para el dinero, Aries. Te recuerdo que junto con esta lectura tienes lectura general de una hora para este periodo, pero tienes también lectura de dinero y lectura de amor. Bueno, definitivamente tú vas a estar firmando como si fuera pues un contrato. Habla de que vas a brillar bastante, habla de que vas a poner un plan en marcha o vas a estar haciendo algo, invirtiendo algo que vas a tener muchísimo éxito, ok. Tú vas a brillar mucho económicamente. Bueno, tienes que tener cuidado con tres personas que lamentablemente te quisieran estar cortando los caminos, pero viene un dinero bastante grande y viene una persona conflictiva que te puede estar queriendo como buscar problemas. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver, Aries, 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 Sol, Luna, Ascendento, Vamos. Bueno, en el corte de tus cartas tienes que tener cuidado y una persona trabajándote para que no te vaya bien. Vamos a ver. Bueno, pues aquí está saliendo que tú vas a conocer a algunas personas, a alguien que te quiere estar dando como si fuera pues algún tipo de ayuda. Eso sí que pues tú te vas a sentir un poco decepcionada o decepcionado de ti porque tú das mucho y lamentablemente las otras personas no dan mucho, ok. Te sale una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, que pudieras estar entrando por tu negocio o por trabajo, pero al final pues este amor no sale bien. Así que pues nunca mezcles negocios con placer, ok. Es un consejo pues personal que te doy. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Aries, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú te vas a sentir un poco sola o solo y te vas a estar deprimiendo por el tema económico. Por lo cual pues no debes estar así porque las cosas van a estar mejorando inmensamente. Mira, luz a lo que me asiste. El chorro de la abundancia se abre pues para ti. De todos modos hay personas pidiendo negatividad para ti. Hay que cuidarse. Va a haber una guerra espiritual. Hay personas que te quieren estar opacando tu brillo, ok. Y te quieren estar trabajando con la Santa Muerte. Esto es una persona bastante hipócrita, bastante asquerosa, que pues no se conforma con su vida. Seguimos adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendento y Venus para el dinero en este periodo. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendento y Venus para el dinero, ok. Para este periodo Aries te recuerdo, mi amor, si la lectura te gustó, dame like, suscríbete, deja mi corazoncito verde y tienes tu lectura normal de una hora en donde pudieras estar pues encontrando todo más general. Así que la buscas junto con estas lecturas. Muchas bendiciones, los amo. Bye, bye.